Hola, en este vídeo vamos a trabajar el concepto de sucesiones y series numéricas y vamos a realizar unos laboratorios para consolidar estos conceptos. Quedamos en la asignatura de cálculo del grado de ingeniería civil en la Escuela Caminos de Barcelona. En este ejercicio vamos a definir el concepto de sucesión numérica. Una sucesión numérica es una aplicación de los números naturales a los reales. Dado un número natural, su término de la sucesión se escribe como a sub n y se calcula según la fórmula del término general. En este caso, la sucesión viene definida por el seno de n. Aquí vemos representados 10 puntos de la sucesión, empezando por el 1 y hasta el 10. Una sucesión puede ser de infinitos términos. Podemos calcular, por ejemplo, hasta 20 términos y lo representamos de esta manera. Vemos ahora otro ejemplo, en este caso la sucesión es 4 entre n y vemos otra vez como para cada número natural tenemos asociado un valor de la sucesión. Veamos el último ejemplo, raíz de n. Nuevamente, cada valor natural tiene asociado un número de la sucesión. Podemos representar ahora mismo 40 valores y vemos cómo evoluciona la sucesión. En el ejercicio anterior hemos estudiado el concepto de sucesión numérica. Veamos ahora un caso particular que son las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética se define según un valor inicial, en este caso 5, y una diferencia entre términos sucesivos, en este caso también 5. El término general se define según el valor inicial más la diferencia multiplicada por n-1. Como hemos dicho, en este caso el valor inicial es 5, la diferencia sigue siendo 5, el término general es 5 más 5 por n-1, y por lo tanto el término 10 de la progresión es 50, y si ahora sumásemos los 10 primeros términos vemos que nos da 275, que es diferente al décimo término. Validamos la solución. Hagamos ahora otro ejemplo. En este caso tenemos el valor inicial que es 2, la diferencia 5 otra vez, por lo tanto el término general se escribe como 2 más 5 por n-1, el término 10 será 47, y la suma de los 10 primeros términos, 245. Otro caso particular de las sucesiones numéricas son las progresiones geométricas. Una progresión geométrica se define según un valor inicial y una razón. La razón es el cociente entre un término de la sucesión y el anterior. En este caso para pasar del 3 al 15 hemos de multiplicar por 5, del 15 al 75 otra vez por 5. Por lo tanto el valor inicial de esta progresión es 3, y su razón es 5. Por lo tanto el término general lo escribimos como 3 por 5 elevado a n-1. El quinto término de la progresión se calcula como 1875, y la suma de los cinco primeros términos da 2343. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso tenemos valor inicial menos 1 y razón 2. Vemos que para pasar del menos 1 al menos 2 multiplicamos por 2, del menos 2 al menos 4 nuevamente por 2. Hemos dicho valor inicial menos 1, razón 2, el término general se escribe como menos 1 por 2 elevado a n-1, y el quinto término de la progresión será menos 16, y la suma de los cinco primeros términos, menos 31. En este ejercicio vamos a estudiar la definición formal del límite de una sucesión. Sea una sucesión cualquiera, en este caso n más 1 dividido entre n más 2, decimos que existe el límite si para cualquier valor de épsilon existe un natural n0 a partir del cual todos los términos de la sucesión con n mayor a n0 caen dentro del intervalo centrado en el límite de la sucesión y de radio épsilon. En este caso, por ejemplo, tenemos definido épsilon como 0,1, tanto tenemos este intervalo que va de 0,9 a 1,1, y vemos que hay términos de la sucesión que caen dentro a partir de éste. Vemos, además, que si disminuimos el valor de épsilon, ahora, por ejemplo, con 10 términos no caemos dentro del intervalo, hemos de aumentar, con 15 sí, pero como el límite se define para cualquier épsilon, épsilon puede ser tan pequeño como queramos, y vemos que cada vez necesitamos más términos. Con 50 ya estamos. En este ejercicio vamos a estudiar el límite de una sucesión. Dada la sucesión definida con el término general como 1 más 1 entre n, todo elevado a la n, podemos observar como al aumentar el valor de n, la sucesión tiende hacia un valor. Vemos que cada vez se acerca más hacia la línea horizontal roja. Vamos aumentando n, y cada vez vemos como los términos de la sucesión están más cerca de llegar a su límite. Es curioso también este límite, que lo definimos como el número e, que lo utilizaremos en ejercicios posteriores. En este ejercicio vamos a estudiar la convergencia de una sucesión. Tenemos aquí tres sucesiones, xn, yn y zn. xn definida como 1, partido entre 2n más 1, esta de aquí, zn lo mismo pero en negativo, y sub n definida como un seno dividido por 2n más 1. Directamente podemos ver como x sub n, cuando n tiende a infinito, tiende a 0, porque tenemos 1 dividido entre infinito. Lo mismo para zn, que sería menos 1 dividido entre infinito, también es 0. Ahora, para el cálculo del límite de y sub n, podemos verlo gráficamente, pero también puede hacerse según el criterio de la compresión. Como el seno varía de menos 1 a 1 y el cociente es el mismo, la sucesión y sub n ha de tender a un valor entre el límite de x sub n y z sub n, como ambos límites son 0 y sub n ha de tender también a 0. En este ejercicio vamos a estudiar y resolver límites de sucesiones en el caso de que tengamos indeterminaciones del tipo infinito entre infinito, 0 entre 0, pero que se pueden resolver de manera inmediata. Tenemos aquí un ejemplo, límite de cuando n tiende a infinito de una exponencial dividido entre otra exponencial. Debemos ver que la exponencial del numerador, cuando n tiende a infinito, tiende a e elevado a menos infinito, por lo tanto será 0 y el denominador tiende a infinito, por lo tanto 0 entre infinito tenemos la solución 0. Validamos, correcto. Vamos a ver otro ejemplo, aquí tenemos n menos 1 factorial dividido entre 1 elevado a la n. Directamente vemos que 1 elevado a n, aunque n tiende a infinito, será 1 y la parte del numerador, si recordamos la fórmula de Prinsheim, vemos que tenderá a infinito. Por lo tanto tenemos un caso de infinito entre 1 que será infinito. Este ejemplo es muy similar al primero, otro igual. Vamos a ver ahora este de dos sucesiones polinómicas, también cuando n tiende a infinito. Aquí debemos ver nuevamente qué tiende más rápido a infinito, si el numerador o el denominador. Al ser el numerador de grado 3, éste tenderá a infinito de manera más rápida que el numerador. Por lo tanto, aunque tengamos una indeterminación del tipo infinito entre infinito, el numerador será un infinito mayor, por lo que tendremos que el resultado del límite es infinito positivo. Vemos cómo efectivamente es correcto. En este ejercicio vamos también a resolver límites de sucesiones de formas indeterminadas como infinito entre infinito, pero que no tienen una solución directa. Tenemos este caso aquí de el límite cuando n tiende a más infinito de n menos 1 dividido entre n más 4 y todo elevado a la n. Vamos a ver cómo resolveríamos este límite. Vamos a escribir primero el límite. Límite de n tendiendo a infinito de n menos 1 entre n más 4 elevado a la n. Entonces aquí debemos ver que tenemos un caso de indeterminación en el que aquí dentro de la fracción tendremos infinito entre infinito y luego elevado a infinito. Como estos dos infinitos son del mismo orden la fracción tendería a 1 y tenemos una indeterminación del tipo 1 entre infinito. Entonces para resolver este tipo de indeterminaciones debemos recordar la fórmula en que si tenemos un límite de cuando n tiende a infinito del tipo a sub n elevado a b sub n podemos escribirlo como e elevado al límite de n tendiendo a infinito de b sub n por a sub n menos 1 esto es cierto cuando a sub n tiende a 1 y b sub n infinito como es el caso que tenemos en este ejercicio esta fórmula se desarrolla de la definición del número e entonces vamos a escribir nuestro ejercicio según esta fórmula tenemos e elevado al límite de n tendiendo a infinito de b sub n que en nuestro caso es la n del exponente punto n por a sub n sería la fracción n menos 1 entre n más 4 y menos 1 vamos a reescribir este paréntesis n el menos 1 lo ponemos en la fracción forma menos n menos 4 n más 4 y reescribimos límite infinito de n aquí tenemos n menos n se nos va menos 5 entre n más 4 y ya este límite de aquí límite de n tendiendo a infinito de n por esta fracción podemos ver directamente que es que tiende a menos 5 ya que esta n pasaría dentro tendríamos una división del tipo n entre n menos 4 que tiende a 1 por lo tanto el resultado final es e elevado a 5 y con un negativo aquí del menos 5 este que se me había olvidado vamos a comprobar la solución e elevado a menos 5 validamos y vemos bueno nos lo escribe aquí en la forma de fracción pero que es el mismo resultado veamos ahora otro ejemplo en este caso tenemos límite también de n tendiendo a más infinito de n elevado a una fracción menos n más 1 dividido entre n cuadrado menos 9 vamos a escribir el límite de n elevado a n más 1 entre n cuadrado más 9 en este caso vemos como el exponente de la expresión tiende a 0 ya que tenemos un numerador de grado 1 y un denominador de grado 2 por lo tanto esta expresión es una indeterminación del tipo infinito entre 0 para resolver este tipo de indeterminaciones podemos aplicar logaritmos si tenemos una expresión del tipo límite con n tendiendo infinito de a sub n elevado a b sub n cuyo límite es l podemos aplicar logaritmos esto solo es válido si a sub n y b sub n tienden a infinito y 0 1 cada 1 entonces podemos reescribir la expresión aplicando logaritmos menos b sub n por el logaritmo natural de a sub n y esta expresión es el logaritmo natural de l por lo tanto si somos capaces de calcular este límite el límite l lo podemos calcular como e de límite de n tendiendo a infinito de b sub n l sub n de a sub n por lo tanto nos vamos a centrar en la resolución de este límite en nuestro caso tendremos límite de n tendiendo a infinito de b sub n que recordemos que es el exponente será menos n más 1 entre n cuadrado más n por el logaritmo de a sub n y a sub n es en este caso l por lo tanto tenemos logaritmo natural de a sub n a sub n perdón que es n por lo tanto esto lo podemos escribir como menos n más 1 logaritmo natural de n entre n cuadrado más 9 y aquí me he olvidado de poner el límite entonces ahora nos fijamos que tenemos arriba una expresión que es n por logaritmo de n y en el denominador un polinomio de grado 2 por lo tanto debemos ver que cuando n tiende a infinito el denominador crece a infinito más rápidamente que el numerador por lo tanto este límite se hace de forma inmediata tenemos infinito entre infinito pero como el infinito del denominador crece más rápido será 0 por lo tanto hemos calculado ya este límite y podemos encontrar el límite original l es igual a e elevado a 0 que esto es 1 vamos a introducir aquí nuestro resultado validamos y vemos que efectivamente el límite es 1 ahora os vamos a dejar algunos ejemplos para que hagáis vosotros y os damos también la solución veamos ahora este último ejemplo para que lo intentéis hacer y la solución es esta en este ejercicio vamos a estudiar las series armónicas una serie armónica se define como el sumatorio de j igual a 1 hasta n de 1 entre j elevado a a donde a es el orden de la serie es interesante ver como la convergencia de la serie armónica depende únicamente del valor de a vemos para valores de a mayores que 1 que la serie converge y como mayor es el valor de a antes converge en cambio si vamos a valores inferiores vemos que la serie converge a valores mayores y en el caso de que a sea inferior a 1 vemos que la serie diverge y como más pequeño sea más rápido diverge la serie en los ejercicios anteriores hemos visto sucesiones y series pero siempre dentro del conjunto de los reales veamos que las series también pueden definirse de los naturales hacia los números complejos en este caso tenemos esta serie de números complejos definida como 1 más i elevado a j dividido entre 2 elevado a la j donde j es el índice del sumatorio como estamos trabajando con números complejos la representación de los términos de la serie se debe hacer en el plano donde el eje horizontal lo utilizamos para la parte real del número y el eje vertical para la parte imaginaria vemos aquí representados 5 términos de la sucesión del 0 hasta el 4 y vemos que al aumentar el número de términos que representamos estos van tendiendo hacia el punto rojo que será el límite de la serie le pológico se debe hacer para la parte de la parte de la parte el número lo que después se debe hacer en el punto rojo que será la parte que será